Bien, este domingo Venezuela busca romper y lograr otro récord Guinness en esta oportunidad, logrando la rueda de salsa casino más grande del mundo. Geraldine Madavis y César Noguera se encuentran desde muy temprano en las instalaciones del velodromo Teo Capriles, acá en Caracas, y nos amplían de inmediato los detalles, porque ya está todo listo. Adelante, muchachos. Gracias por este contacto, Yarizora. Así es, nosotros continuamos en las instalaciones del Instituto Nacional del Deporte y lo que vemos en las pantallas de Venezolana de Televisión en este preciso instante es las más de 1.900 personas, más de 1.900 bailarines, quienes estarán en tan solo minutos a través de la pantalla de Venezolana de Televisión, realizando la vuelta más grande del mundo en salsa casino, rompiendo así un récord Guinness nuevamente para Venezuela, siendo el cuarto en este año. Intento oficial para romper un Guinness World Record de la rueda de casino más grande del mundo. Son las imágenes que están observando en estos momentos, allí en el velódromo Teo Capriles, acá también me acompaña César Noguera. César, sin duda alguna, desde bien temprano vemos allí a José Perdomo y otros representantes de la organización de este evento. ¿Quiénes felices? Porque desde bien temprano han llevado paso a paso de este evento. Así es, Geraldine. Mira, nos cayó la noche. Hemos pasado un día lleno de muchísima adrenalina, de muchísima alegría, de muchísimo entusiasmo. Ahí veíamos parte de la organización, ya todo está listo, ya las cartas están echadas, como quien dice, solamente falta que suene la música y comiencen estos más de mil novecientos bailarines a bailar, a mostrar ese sabor y por supuesto este intento oficial para romper un nuevo récord Guinness de nuestro país. Hay que recordarles, son más de cien academias las que están participando de todo el territorio nacional, personas que vinieron del estado Lara, Mérida, Carabobo, Yaracuy, todos, con muchísimos entusiasmos, con muchísima alegría y que están acá con la mejor disposición, con ese sueño de escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Por supuesto, en la de los récord Guinness, con la rueda de la salsa casino más grande del mundo. Nosotros, por supuesto, desde temprano llevándoles a ustedes detalles de cómo se está viviendo esto, porque es increíble. Además, de todas las edades, Gerardi, desde los abuelitos, porque la persona nos comentaba que tiene más edad, que va a participar en tan solo minutos, tiene 67 años y los más pequeños, porque también tuvimos la oportunidad de ver niños de 7 años que tenían ese sabor, que tenían esas ganas y que también tenían esa ilusión que hoy se hace realidad y que se materializa. Ahí vemos cómo están bailando, están disfrutando, todos con la energía y por supuesto, mira, ahí está la imagen de los más pequeños, todos con la misma alegría, con la inocencia y recordemos que estos pequeños han tenido, digamos, el permiso, la autorización de sus padres representantes adultos responsables y que fueron pedidos por parte de la organización de los récord Guinness para poder ellos tener la oportunidad de participar en este intento oficial para romper un nuevo récord Guinness. Así es, hace instantes o hace minutos veíamos a través de la pantalla de venezolana de televisión, César, parte del chequeo de las distintas autoridades de récord Guinness, veíamos entonces cómo cada uno de los bailarines pasaba por estas mesas, presentaba ya a los jóvenes, los adultos, su cédula de identidad para ser calificados y entrar ya al velódromo de Ocapriles, lo decía César, los niños sí presentaban una autorización de sus representantes. 101 academias del territorio nacional, son las que nos están visitando, algunos nos comentaban que están acá desde las 4 de la mañana que llegaron a Caracas, pero están felices porque vienen ensayando desde hace ya 4 o 5 meses con ese sueño, como lo has comentado tú, César, de romper el récord Guinness de la rueda de casino más grande del mundo, con 1.952 bailarines, se decía por allí que más de 2.000 bailarines son los que están acá apostados en el IND, en el Instituto Nacional del Deporte, para entonces cumplir este sueño, sueño que cumplió en el año 2019 España, ellos participaron o rompieron este récord con 1.200, un poco más de 1.200 bailarines en escena. En Venezuela son más de 1.900, como ya lo comentábamos, desde 7 años hasta los 67, vemos a la juventud en pleno, a los adultos mayores, a los niños, la felicidad que se vive en el Teo Capriles, en el velódromo Teo Capriles, en estos momentos sin duda alguna yo sé que desborda las pantallas. Vemos allí también a los árbitros de este récord Guinness, ellos estarán chequeando, dentro del velódromo son 40 árbitros y ya en el podio se encuentran 8 árbitros. Estos son venezolanos, pero están chequeando que todas y cada una de las medidas sean cumplidas, entre ellas las mujeres, lo decías tú más anteriormente, las mujeres tienen que tener el cabello recogido. Vamos a escuchar palabras de José Perdomo, que es uno de los organizadores del evento. Hoy nosotros seremos los héroes de esta película, récord mundial Guinness, bailando casino y esto es rompiendo un récord que ya ustedes lo tienen roto. Ya esto aquí es historia que creo que no hay país que pueda rebasar la cifra de ustedes. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a los casineros de Venezuela, Dios bendiga a ese público que viene a apoyar, a ese público que viene a apoyar a los suyos desde cualquier estado donde están ustedes. Así es. Por segunda vez, vuelvo a decir, la persona que está sentada allá atrás, por favor. La persona que está sentada allá. Por segunda vez, estamos nosotros agradeciendo a esta gran institución de deporte IND por que nos den la posibilidad de hacer esta historia. Gracias IND, gracias Mervyn Maldonado y su equipo, el cual pide un fuerte aplauso, Casinero. Pide un fuerte aplauso público. Muchas gracias. Una de las personas que a nosotros nos ha brindado gran apoyo, nuestro respeto y seguimos hacia adelante, Carmen Meléndez, también es un gran apoyo lo que tendremos nosotros desde hoy en adelante. Esto no para, comenzó hoy. ¿Ok? Y entonces, desde acá, voy a decir las palabras que le corresponde como nombre artístico. Tiene la palabra... El embajador del Sol, Luis Llamo, presidente del Proyecto Internacional, retomando el Sol. Fuerte el aplauso que se vale. Así es. Lo logramos, lo lograste. Te recordarás como me decía allá en el Táchira. Perdón, llegamos y yo te decía, vamos a ver qué sucede. Pero el 27 lo vamos a comprobar. Sigo diciendo, Casinero, ustedes son grandes. El reto que le pongan ustedes, ustedes son más grandes que ese reto. Francisco, tus palabras. Aquí está nuestro embajador del Sol, Luis Llamo. Muchas gracias, muchas gracias. Sinceramente, dar las gracias a todos los casineros, a todas las casineras, a todos los delegados, a todos los coordinadores de todos los estados que nos han apoyado en esta actividad. Darles las gracias a Venezuela, porque por primera vez este récord viene a América, viene a Latinoamérica. Por primera vez es un récord que desde el año 2014 ha estado en manos de Grecia, en manos de España, Tenerife. Es la oportunidad de nosotros de romper este récord hoy. Es la responsabilidad de nosotros en este intento, llevar y hacer historia con Venezuela. Muchas gracias, Casinero. Y además decirle que este récord de ustedes va a apoyar a la parte cubana en lo que es el ZON. El ZON como patrimonio cultural y material de la humanidad. Muchas gracias y a romper este récord, caballeros. Ok. Bien. Miren acá los medios de prensa que se encuentran con nosotros. A.F.E. de España. Reuter de Reinos Unido. A.F. Estados Unidos. Últimas noticias. Venezuela. Tele Sur Internacional. Benevisión. BTV. Globovisión. PDVSA. Y está en la compañía del sonido de Iber Saúl, venezolana de televisión al aire. Aquí estamos con Tony Flores y una persona que siempre a nosotros nos ha apoyado, el señor William Riva, secretario de Cultura de la Alcaldía de Caracas. Aquí se encuentra con nosotros. Aplausos y preparados. Están transmitiendo por las redes sociales ya desde la una de la tarde por la página Retomando el ZON. Listo, ya vamos. Palabras de... Directamente de Nuevo York, de la adjudicadora para ustedes. Ya para si lo van a creer, preparados. 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 Palabras desde Nuevo York, de la adjudicadora Natalia, la que atiende a Venezuela en este gran reto histórico. ¡Aplausos! En nombre de Guinness World Records, extiendo esta bienvenida oficial. Soy Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de Guinness World Records. Y tengo el oficio de observar y verificar los miles de intentos de récords que se realizan cada año. Es un placer acompañarlos en este día en su intento oficial. En Guinness World Records, nuestro propósito es analizar y celebrar los récords mundiales. Tenemos un equipo de adjudicadores altamente entrenados para monitorear los más de 50.000 récords que existen en nuestra base de datos. Proyecto internacional retomando el son bailando casino. Ustedes intentarán el título Guinness World Records para el baile de rueda de casino más grande del mundo. Si son exitosos en su intento de récords, serán parte de esta familia de recordistas, Guinness World Records. Lograr un título de Guinness World Records no es una tarea fácil. Y por lo tanto, es muy importante que todas las reglas sean estrictamente seguidas. Si las reglas no son observadas correctamente, el intento será descalificado. Las reglas principales del título Guinness World Records para el baile de rueda de casino más grande del mundo son las siguientes. El baile deberá ser coreografado y sincronizado. En este intento oficial, el estilo libre no está permitido. Los participantes deberán realizar la rutina en círculo como tradicionalmente se baile la rueda de casino. El baile deberá tener una duración de al menos cinco minutos. Cualquier integrante que no participe completamente durante los cinco minutos deberá deducirse del total final. Este intento oficial deberá ser supervisado por dos testigos independientes y al menos uno de ellos deberá tener experiencia comprobada en el baile tradicional rueda de casino. El reto a superar es de mil doscientos noventa y un participantes. Si siguen las reglas correctamente, Proyecto Internacional Retomando el Son, Bailando Casino, serán nuevos recordistas Guinness World Records. El equipo de Guinness World Records tomará la decisión final de la validación de su intento y si pueden entrar oficialmente a la familia de Guinness World Records. Vuelvo más tarde para dar a conocer el resultado final y si con un intento oficial, éxito. ¡Dame la bulla que tú lo rompiste y ya! ¡Ya! ¡Esto es de Venezuela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Preparados los estigües! ¡Preparados todos en su puesto! ¡Bien! ¡Asegurando las trenzas! ¡Cabello! ¡Vayan mirando bien! Los que introdujeron teléfono, si se cae no se puede recoger. ¿Ok? Ajusten bien. No se puede abrochar zapatos, no se puede, nada. Ya este es baile, doce minutos, esto era lo que estábamos esperando. Todo listo. ¿Bien? Recuerden el ensayo que hice con el público Recuerden el ensayo que hice con el público Casi, casi estamos listos No se apuren Acuérdense para que vayan igual Para que vayan igual Todo listo Acá tenemos los cronometristas Listo también Directamente de Cuba Todavía, todavía, todavía Todavía no se descubran ¿Qué pasa? ¿Y no me van a quitar? Bien Cuando ustedes vieron Que cayó una gotita ¿Ustedes saben qué fue eso? Ustedes saben eso Bien Este legado Es del maestro Adalberto Álvarez Y su son Este proyecto Lo comenzó Adalberto Álvarez y su son Hoy No puede estar con nosotros Pero Nos mandó la señal Adalberto Esta clave cubana Es desde Venezuela hasta el cielo Desde Venezuela Hasta Cuba Quiere decir Donde nació la salsa casino Y dice 5, 6, 7 y 5, 6, 7 y ¡A! Adrián Entonces Todo listo Todo preparado Que ustedes saben Les llegó Su hora Ok Lo que ustedes estaban esperando Ok Y Adrián me hace la señal Y Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Venezuela Este es nuestro momento Llegó Suéltala Adrián Uno Eso Para que bailes Llévala para arriba Para abajo Dile que no Vamos a bailar casino Ven y muévete aquí Dale vuelta con soltura Que mi baile es así El chufla para arriba Dale vuelta con soltura Que mi baile es así Bailar casino en mi tierra Un, dos, tres Lléganle un cacho Abajo Que lindo todo eso Dile que no Vamos a bailar casino Que el tumbao Lo pongo yo O sea Dame una Enchufla doble Dile que no Dame una No lo dejes pa' mañana No tenga pena y disfruta Pero me déjala en regalar Dale un beso a la mano Sombrero Dice Que lindo La prima Eso Esto se llama El uno La fiebre La fiebre La fiebre que te envuelve Gózalo Ven y va a casi Quiero Vacínala Deje de bailarlo Eso Marito No te pareció Liberas de aquí Dame una No te pareció 70 El robo Es de suelo Dale una Vueltecita Pa' aquí Vueltecita Pa' allá Ven pa' la pista Bailar Y ahora Vuelve con la mano Ven pa' la pista Bailar Que bien te queda El pasillo Me lo tienes que enseñar Tú me lo tienes que enseñar Enchufla Dame una Coro Que lindo Como me gusta Se precia Tú me lo tienes que enseñar Tú me lo tienes que enseñar Pa' más Suéngalo Buya Eso Dame una Pobre sombrero Está bien Michelle Ven pa' la pista Bailar No lo dejes pa' mañana Que se te pueda Te va a quedar Enchufla Doble Pa' arriba Baile bien cubano Que se ha hecho Un linda Que listo Que beso Para los pueblos Pa' arriba Que lo quieran Guarachar Por eso Ahí te lo doy Por eso Ahí te lo doy Por eso Báilalo 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 Oye ya Pero me da Retomó el sol Voy para allá No me da Esto Te baila Permiso Sigue marchando Para abajo Esquíbe Tres veces Tres ¡Y le quedó! ¡Dame una! ¡Abrázala! ¡Sombrero con una mano! ¡Sombrero con una mano para alegrar a mi gente! ¡Sombrero con una mano para alegrar a mi gente! ¡Echúclame una! ¡Sombrero con una mano para alegrar a mi gente! ¡Hoy recomiendo el sol! ¡Desecidúe! ¡Dame una! ¡Sombrero con una mano para alegrar a mi gente! ¡Sombrero con una mano para alegrar a mi gente! ¡Sombrero con una mano para alegrar a mi gente! 84 A ver Marín Aunque vengan 75 millones del ritmo por año Siempre está vigente 7 por todas horas Son de la tierra caliente La prima A ver Marín Para siempre Para alegrar a mi gente El ton Para alegrar a la gente ¡Wow! ¡Deseita! ¡Escuchalo ya! ¡Vacuna! 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 ¡Dame una! ¡Echufla, hombre! ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Ai, la soma no va a ser, chicos! ¡Una bulla, Venezuela! ¡Haciendo historia! ¡Venezuela! ¡Los casineros de Venezuela haciendo historia! ¡Al la bulla, al la bulla, que no lo hago para lo que hicieron ustedes! ¡Para lo que ustedes hicieron la bulla! ¡Sí! 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 Y sí, felicidades a todos los directores, felicidades a todos los bailarines, ¡sí lo hicieron bien! ¡Sí! 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 Los Stewart ya están grabando, los Stewart saliendo, los Stewart, ok, quédense en sus lugares todos, bien, las cámaras están grabando los Stewart, ok, denme el aplauso a los Stewart, ¡aplauso! Así es, felicidades. ¡Excelente trabajo! ¡Zuleika, vive! ¡Esto es tuyo! Así es, ayer escuchamos entonces palabras de José Perdomo, también de Luis Llamo. Luego veíamos entonces la actuación de los más de 1.900, 1.952 bailarines de 101 academias de Venezuela. César. Hicimos historia, Geraldine, hicimos nuevamente historia. La República Bolivariana de Venezuela busca, yo estoy seguro que así será, escribir su nombre nuevamente en el libro de los récords Guinness, esta vez con la rueda del casino más grande del mundo. Una cosa es que lo que ustedes están viendo a través de las pantallas venezolanas de televisión, pero la adrenalina, la emoción, la energía bonita que se siente el día de hoy es increíble. Cientos de venezolanos apostando por nuestro país y disfrutando de la buena música y hoy ya se bailó la salsa y la rueda más grande de la salsa casino la tenemos nosotros en Venezuela. Así es, bueno, ya España le dice bye bye a su récord en el 2019, pero bueno, no hay que adelantarnos mucho, hay que esperar los resultados y por supuesto nosotros se los estaremos llevando a través de la pantalla de venezolana de televisión. Recuerden que lo que estaban viendo eran 12 minutos del intento oficial para romper un Guinness World Record de la rueda de casino más grande del mundo. Yo estoy segura de que ya este título es de nosotros, pero de igual manera, César, estaremos esperando los resultados de parte del record Guinness World. Vemos la bandera tricolor en muchos venezolanos que están acá presentes apoyando a sus familiares, apoyando a sus amigos, ya los jueces que estuvieron supervisando este intento para romper este nuevo récord, están totalizando, están reuniéndose, solamente queda esperar el resultado. Esperemos que sea positivo, estoy seguro que así será y ustedes bien atentos porque los detalles los tendrá a través de venezolana de televisión. Con esta información y con esta alegría que nos llena como venezolanos, retomamos o devolvemos el pase a los estudios. Gracias César y Geraldine, nosotros acá muy felices desde venezolana de televisión, pues Venezuela hace perfil entonces con un nuevo récord Guinness al lograr la rueda de baile de casino más grande del mundo con la participación de más de mil bailarines, más de 100 academias de este género musical y nosotros estaremos muy pendientes desde acá para llevarlas a ustedes todos los detalles de este nuevo reto histórico, cultural. Por ahora, despedimos el presente contacto en directo.